El poeta Paco Moreno Estela, a través de sus versos, nos transporta a un mundo de sentimientos subjetivos llenos de experiencia personal. El caminar de la vida es un constante aprendizaje, siendo sus letras un intento de aquello que anhelamos, plasmado a través de la rima. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com